Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo más, jugando Jardín del Terror y bueno, explico rápido cómo funciona, por si acaso, para la gente que aún no lo sepa pues, a ver, aparece en cada cierto tiempo, en la parte superior y en la parte inferior unos minions, que son, bueno, hay como dos grupitos de débiles y luego un pequeño boss que según les vas haciendo daño y cuando les matas dejan caer unas semillas con esas semillas, ¿qué consigues? Pues cuando juntas 100, se empieza a generar, empieza a crecer un terror en tu base que uno de los jugadores puede controlar, con ese terror, ¿qué consigues? Pusear mucho, porque aguanta mucho además tiene dos habilidades, bueno, tiene tres habilidades, una para correr mucho, pero que esa ni fu ni fa luego una que tira una planta que hace daño a las estructuras y otra que convierte a los héroes enemigos en una especie de planta inútil, entonces, pues bueno, sobre todo al principio de la partida es bastante interesante conseguir estos terrores para pusear bastante en el mapa y bueno, ¿cada cuánto aparecen en estas plantas que tienes que matar? Pues cada cierto tiempo, como ya he dicho pero porque la partida se divide en dos eventos, por así decirlo, o en dos tiempos durante el día, que es la partida normal, cada uno en su línea y ya está y luego cuando se hace de noche es cuando aparecen estas plantas y bueno, ¿qué héroe estoy utilizando? Falstaz, un héroe que me gusta muchísimo y que todavía no había subido se podría decir que es prácticamente mi héroe favorito hacía mucho que no lo usaba, porque ha vuelto a aparecer ahora la rotación semanal entonces espero no estar oxidado, pero bueno, se me daba bastante, bastante bien utilizarle y bueno, me cojo esta habilidad, que cuando son héroes a distancia que la tienen me gustan mucho tirador veterano, por cada 6 asesinatos, esbirros o mercenarios cerca de ti obtienes un punto de daño ¿y por qué? Pues porque al final, pues, acabas haciendo bastante daño la Q lanzas un martillo que regresa a ti y el martillo inflige 62 de daño y ralentiza a los enemigos un 25% la W inflige de forma pasiva 50 de daño a un enemigo cercano al azar cada 8 segundos y si lo utilizas, activas tormenta de turnos para infligir 50 de daño hasta 4 enemigos cercanos y golpear el mismo enemigo varias veces, provoca que el daño se reduzca un 25% cada golpe y luego la E, que sirve para huir, o bueno, para acercarte te lanzas en picado hacia adelante y otorga un escudo durante 2 segundos y bueno, luego, la habilidad pasiva si estás durante 6 segundos sin recibir daño obtienes un 20% de velocidad de movimiento ¿por qué? Pues porque no puedes coger montura con este oreo lo que sí que tienes es una Z que te puedes lanzar a cualquier parte del terreno se carga y después se lanza ahí, lanzó el martillo, ¿ves? le he dado te lanzas en picado que está bastante bien, pues, para hacer emboscadas de hecho, con algún amigo tenía una combinación bastante chula que era... yo me tiraba con Falstaz y él se teletransportaba con a la feliz hasta donde yo estaba y de repente aparecíamos los dos detrás de... detrás de... detrás de un enemigo que estuviera por ahí solo o suelto, un poco desperdigado ¿veis? ahora se hace de día, pues ahora es cuando hay que... hay que... hay que ir a por las semillas que ha muerto nuestra Zagara y voy aquí a ayudar me están diciendo además que haga cosas ¡ay, ay, ay! muy bien no sé por qué me da que... o le han cambiado la velocidad pero me da la sensación de que ataca mucho más rápido deja de perseguirle vamos a coger semillas el mini es muy típico la Zagara me estaba señalando, ¿sabes? se acababa de hacer de noche pero como la han matado considera que es culpa mía porque yo no estaba exactamente donde ella estaba para ayudarla porque yo tenía que saber lo que ella estaba pensando pero bueno así es la gente talento disponible vale pues aquí aquí tenemos dos habilidades que están bastante interesantes los ataques básicos te curan es la que más siempre me gusta coger porque quieras que no te ayuda bastante a no tener que estar volviendo a base además como lo que me da potencia son los ataques básicos pero si no también el poder de habilidad aumentado es muy interesante pero bueno me voy a coger para curarme la verdad es que ahora mismo no recuerdo cuál era el que me cogía yo creo que es ese porque siempre me suelo coger pero bueno pues todo es volver a ir probando y volver a hacerme una buena build pero vamos estoy casi convencido de que me comería ese porque es lo que casi siempre me suelo coger vale y nuestros enemigos no han cogido ni una oh ok ahora también me echará la culpa dirá no si he sido yo este ha sido inútil le acabo de salvar el culo oye igual ha muerto vamos por aquí a ver si podemos ay donde te vas tú donde te vas tú ay que no te vas a ningún lado yo creo que deberíamos irnos de aquí me piro a ver si me escapo que si parece ay no parece que me escape si me escapo me escapo estupendo no ha estado mal no ha estado mal me ha dicho este héroe me encanta le echaba de menos me gusta muchísimo además se ve que le tengo nivel 8 por eso le tengo así en color blanco además es de los pocos héroes que su skin maestra de verdad me mola muchísimo de hecho de momento no me estoy comprando ningún héroe porque estoy guardando estoy guardando estoy guardando las monedas que todas las monedas que pueda para luego gastármela en skin maestras que bueno es un poco chorrada la verdad pero pero bueno pues de momento como también quería probar todos los héroes quería estar seguro de cuáles eran los que me gustaban pero como ya digo este héroe me encanta y no ha cambiado la verdad y bueno como ya he dicho como base de toda mi estrategia en utilizar mucho los ataques básicos pues me cojo la primera que es lo que hace que por cada ataque básico me lio por cada ataque básico que lanzo se me reduce un 0,5 la reutilización de mis habilidades y como lo que pretendo es hacer daño sobre todo con mis ataques básicos que meto unos buenos mecos a ver tú que pasa pues esa era la combinación que me hacía así luego además la ulti que la ulti es bastante útil pues la puedo estar reutilizando bastante a ver su cagara a ver a ver este quiere hacer cosas a ver vamos a verlo voy primero en daño de héroe pues si es que se me da se me da se me da de maravilla usar este héroe no es por nada pero es así ay ahí su bala por favor pero matarla me estoy poniendo nerviosa sobre verla a ver tú Me encanta, lo he echado de menos Y mira, probablemente suba más De un solo vídeo con este héroe porque es que me encanta Usarle y se me da bien, así que Las partidas serán más entretenidas Que es lo que busco yo y lo que buscáis Vosotros, ver partidas entretenidas Tú vete de ahí No, te pillo Y tú encima no te des la vuelta que te pillan ahí también Bueno pues Les hemos hecho un buen push, les hemos roto Arriba, ahí va, ahí va Qué agresivo, qué agresivo, vaya pringado Se ha tirado hacia el lado que no era ¿Veis? Pues esa es la Z Se ha tirado en picada por mí, se piensa que es mejor Falstaz que yo Pero no tío, no, lo siento Bueno, llevo más dañadero que yo Pero yo llevo más muertes, y yo no he muerto ninguna vez Que al fondo pues oye, a ver Si te tiras haces mucho DPS Oh sí que DPS hago, pero luego te matan Pues al final Es como dice un amigo mío Remas para atrás Vale, siguiente habilidad Choque y terror Vamos, esta es la ulti que me gusta cogerme Haces un rayo Que tiene un rango brutal Y que puedes castear Mira, de hecho Se la voy a tirar a este Como si intentes capar No, mira, se la voy a tirar a estos A ver, les bajo un poquito la vida Ahí está ¿Y qué consigo con la otra habilidad que me he cogido? Pues bueno, como Como mi daño principalmente Va a ser a través Es que meto unos guantazos Mi daño va a ser principalmente A través de los ataques básicos Pues se me va Se me va reduciendo el tiempo De reutilización Que es en el fondo lo que quiero Ahí va, ahí va Han salido semillas Debíamos estar cogiendo semillas O sea, al final puedo estar Prácticamente spameando todo el rato Esta habilidad No, no, spameando Por favor Tampoco tanto Pero la tengo bastante disponible A menudo Que es lo que me interesa En el fondo Uy, uy, uy No vengas a por mí A ver, por cierto Por curiosidad Su Falstaff Ah, su Falstaff No se ha Bueno, madre mía Se ha cogido esta habilidad Por favor, chicos Esa habilidad No os la cojáis nunca Con ningún héroe Lo de reúne esferas de salud Para subirte No sé qué O sea, es que además Si te pones a mirar La cantidad de lo que sea Que te sube Vida, mana o lo que sea Es que es verdaderamente ridícula Tendrías que estar literalmente Toda la partida Cogiendo semillas Para... Oye, cogiendo esferas Para conseguir un bonus Ridículo En mi opinión Y ya tenemos otro terror Y ellos no tienen todavía Ninguno Bueno Vamos a subir un poquito El bonus If you didn't take The no sé qué Underground You are useless Vale, vamos a ayudar Aquí abajo Nos tiramos la Z No, vale Pero Lo que pasa es que me la he tirado Para nada Porque Uf, madre mía Vaya piñazo os meto Vaya piñazo os meto Con esto Nada, nada Que no pillan Ni siquiera un terror Pues nada Al final sí que me tiraba Ha sido útil He conseguido cositas Ah, y bueno Una cosa No sé si os habréis fijado En diferencia de otros vídeos Mis enemigos son naranjas ¿Por qué? Es una chorrada Yo la había visto en otros vídeos Y yo siempre me preguntaba ¿Cómo lo tiene naranja? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Tendrán una versión diferente a la mía? Pues no Simplemente es que activas El modo de actónicos Y bueno Es una tontuna Pero pues bueno Te cambia un poco Si te aburres un poco De verlo siempre el mismo color Está gracioso ¿No? Madre mía Es que vaya guantazos Mete este bicho Pues Los míos Se ven más claritos Y los suyos Más Naranjas Vale Vale Me suelo coger este ¿Por qué? Porque Como ya he dicho Lo que estoy potenciando Es mi ataque básico Entonces Lo que me interesa Es tener Cuanto más potente Mi ataque básico Obviamente Mira ¡Oh! ¡Oh! Que la mayoría de la gente Se la suele guardar ¡Qué cabrón! Ha hecho esto Lo mismo que yo La mayoría de la gente Se la suele guardar Tú no te escapas Tú no te escapas Y tú escapas Pero tú no La mayoría de la gente Se la suele guardar Para echarla En el último momento Y decir ¡Oh! Sí, qué muerte He terminado la muerte Pero bueno Si la vas usando De vez en cuando ¡Uy! ¡Uy! Por favor ¡Uy! Es que meto unos guantazos De verdad Este héroe es una maravilla Dura muy poquito Pero si te estás moviendo bien Tampoco te tienen por qué pillar A ver A ver ¿Le he superado ya A un doña de héroe? ¡Sí! ¡Le he superado! Ya se va dejando claro Quien es el mejor Falstash Por si acaso Queda alguna duda Me encanta De verdad Este héroe Me encanta Y se me da bastante bien usarle Así que nada Vámonos a baquearnos Que nos hemos quedado sin maná Pues eso Las habilidades que me cojo Giran en torno a mi ataque básico Para potenciarle Algo así como lo que hago con Reynor ¿Y por qué? Porque es que al final Metes unos guantazos Que no veas Que aquí también Pues bueno Tienes otras habilidades Que son interesantes El efecto pasivo De tormenta de torneos Puede golpear hasta dos objetivos A la vez Que sí Que bueno Y aumenta la ralentización Que sí Que bueno No sé No está mal Pero bueno Definitivamente no A ver ¿Y este? ¿Se la va a jugar? ¿Quiere irse a jugar? Vamos a ayudar Nos tiramos en picado Aquí se carga Y... Aquí cae Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo reparte? ¿Cómo reparte? Si es que da un gusto Maravilloso Mira ya Ni se lo plantea Huye directamente Vale Tiempo A ver Me solía coger esta Que me acuerdo Tienes velocidad de movimiento Pero Al principio Me cogía esta Y luego Me cojo esta Para chasear Que es lo que hace Es que cuando tiras la E Después de tirarla Ay, ay, ay No ha sido No ha hecho falta Hasta luego Madre mía Si es que me encanta este héroe De verdad Me encanta Bueno pues eso Que al tirarme la E Eh... Pues aparte De echarte hacia adelante Te aumenta la velocidad Y eso pues para chasear Y eso pues para chasear héroes Pues es una maravilla Obviamente Para chasear o para huir Claro Una de dos Aquí está Bala Se pensaba que yo iba a poder escapar Por detrás Pero me parece a mi Que no Sume on go Ay, wow A este Vamos a ayudar Encima la Z Es que es una maravilla Es que este héroe Me parece Me encanta Vamos Ya Si no ha quedado claro Ya Con mi entusiasmo La verdad es que no estoy muy pendiente De estarme potenciando El ataque básico este Con matando minions Pero bueno No parece que haga falta No va mal De todos modos 24 de daño Este es un buen número Y yo creo que los otros Todavía no han sacado Un solo terror O sea Ay, ay, ay Me han pillado No aguanta nada Ya lo he dicho Y me he motivado ahí Como si fuera un tanque O como si Aguantase más Y No Y Uf Mal pinta Parece que Nos van a Esta teamfight Nos la han ganado Vete, hombre Vete Si es que Estás muerto Si te quedas ahí a luchar Bueno Por lo menos aquí abajo Parece que El terror Les está haciendo Actividades Así que nada Que pierdan el tiempo Por ahí arriba Solo está defendiendo Su zagara Ahí va a decir Porque yo Si he muerto antes Tengo más tiempo De respawn Claro Pues que nosotros Tenemos dos niveles Dos niveles más Que ellos Mala gente No sé si Tirarme aquí Ayudar Si Vamos allá A ver Tira Pues no No ayuda Para eso Me podía haber tirado Aquí Y me conseguía Un buen bonus Aunque abajo Parece que Tienen problemas Me tenía que haber tirado Abajo A ayudar Pero bueno Tarde Y al final Zagara Ha muerto Y precisamente Malfurion Se ha liberado Si que me baja la vida Vamos a echarnos pozo Vale Es lo malo De estos héroes Que si Meto Unos guantazos Tremendos Pero Por aquí Está su bala Justo caigo Ay Que capullo Ay 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 Corre Corre Me he salvado Por los pelos Saben que Que meto bastante Y me hacen buen focus Me hacen buen focus Pero vamos Que ellos todavía No se han sacado Ni un terror No han podido juntar 100 semillas Vale Vale Yo me quedo empanado Como si estuviera muerto Pero no estoy muerto Lo que estoy es El transporto aquí Vamos 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 Tú puedes Hasta luego A ver si este me pilla El rollo Se ha quedado ahí Hasta luego Vale Los ataques básicos Afectan a los enemigos Obviamente Porque como ya he dicho Lo que me estoy potenciando Es eso Ya nos hemos quedado Sin terror Por lo que veo Pero ya están aquí Haciéndole cositas Pues un exor Nada No se porque me da Que esto se acaba ya ¡Pum! Pues... Partida muy rara No se Pero yo creo que se acaba ya Casi, casi, casi Que se acaba Ay, 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 que no me dejan acercarme Me está curando ahí Más furión Muy buena esa Vale Y los gigantes estos se van a encargar De terminar la partida 4% Hasta luego Hasta luego También Chao, chao Un placer ¿Me curas o qué haces? ¡Acaba eso! Y vamos a acabar esto Se acabó Estupenda partida Vale He quedado primero de DPS No podía ser No podía dejar que su fastas me superase Y bueno Pues ni me he fijado En cuánto ha durado exactamente la partida Pero nada Pues No ha sido muy larga Espero que os haya gustado Ya veis Otro héroe más Un héroe que me encanta Falstaff Uno de mis favoritos Si no el favorito Yo creo que se me da bastante bien manejarle Aunque a veces meto la gamba Como todo el mundo, claro Pero bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima